Fulgencio, buenos días. Hola, buenos días. Hemos venido hasta la finca Torreblanca para conocer este proyecto de Life Plus, en el cual se depuran aguas residuales que se han utilizado con fitosanitarios en el campo. En efecto. Cuéntanos un poquito más. Pues sí, el proyecto Life Aquan Free, se llama, es un sistema que estamos diseñando para descontaminar las aguas que provienen de los remanentes de las cubas de tratamientos fitosanitarios para evitar que esos residuos vayan como vertidos conteniendo productos plaquicidas. Entonces, mediante este sistema, lo que se pretende es depurar ese agua y eliminar todos los residuos de cualquier producto que no sea agua simplemente. Hablamos de que en esos depósitos de fumigación siempre queda un resto, un pequeño resto, que es el que se intenta depurar, ¿no? En efecto. Hace unos años, mediante un proyecto de investigación, el doctor José Fenor de Limida, junto a Simón Navarro, profesor de la Universidad de Murcia, pusieron a punto un sistema en laboratorio para depurar este agua y eliminar cualquier contenido orgánico, en este caso plaquicidas, simplemente mediante energía solar y la aplicación de un aditivo que posteriormente se retira del agua. Con lo cual, al cabo de un breve periodo de tiempo, el agua queda libre de los productos fitosanitarios. Y entonces estaríamos hablando de este agua, agua que ya se podría utilizar incluso para regar. En efecto. La idea es eliminar todos los compuestos orgánicos, en este caso plaquicidas, insisto, de manera que este agua, lo más importante no es la reutilización del agua, porque los volúmenes son muy pequeños, pero en efecto, este agua es perfectamente reutilizable. Una vez limpia, se puede verter de nuevo al embalse y utilizarla para riego o para lo que se quiera. El proyecto lo que pretende finalmente es pasar, es un proyecto de innovación, de transferencia tecnológica. Tenemos un problema medioambiental, tenemos un resultado de investigación y lo que queremos es desarrollar un sistema comercial para que los agricultores lo puedan poner en práctica en sus fincas. Y para eso tenemos como socios en el proyecto a Limida y a la Universidad de Murcia, pero también muy importante a la empresa Novedades Agrícolas, que es quien está diseñando el equipo, y también a FECOAM, la Federación de Cooperativas, que va a colaborar dando difusión entre todos los agricultores de la región a este sistema. Y lo que vamos a hacer es poner, esto que hemos visto es un prototipo, es un prototipo experimental todavía, pero ya estamos diseñando un equipo compacto que vamos a probar, un equipo piloto, que vamos a probar en cuatro fincas con diferentes cultivos en la región. Queremos casos reales, de aplicación práctica real. Buenos días, Sergio. Buenos días. Bueno, Sergio Vignote es también técnico de la OTRI de Limida y es el Project Manager, el gestor de este proyecto LIFE. Y eres el encargado de explicarnos cómo funciona este proyecto, ¿no? Sí, voy a intentarlo, aunque no están aquí los técnicos que saben realmente cómo funciona en detalle, pero bueno, más o menos. Por aquí vendría esta plataforma que tenemos aquí, es donde se situaría el tractor para su limpieza y para la posible descarga del sobrante de productos que tenga. Esto tiene una inclinación que se descargaría en esta rejilla, se descargaría el producto. Por aquí tenemos una manguera que sirve tanto para el llenado de las cubas como para su limpieza a presión. Posteriormente, aquí de la rejilla esta hay un depósito y se recoge aquí en una bomba que directamente inyecta el caldo fitosanitario en estos filtros primero. Y de estos filtros pasaría a estos tanques según la composición que tenga el caldo. Tenemos cinco tanques para cinco tipos de productos estándar fitosanitarios, según sean insecticidas o herbicidas o de lo que hayan tratado. Bien, una vez que recogemos el agua aquí en estos depósitos, se deriva hacia estas cubetas que tenemos aquí, que digamos son el alma mater del sistema. Aquí es donde realmente se realiza la reacción de descomposición por la radiación solar, es un proceso de fotocatálisis, se le echa unos aditivos químicos y entonces las materias orgánicas, las moléculas orgánicas que contienen los pleicidas se degradan pues prácticamente en CO2 y algunas sales minerales en muy baja concentración. Esto es muy sencillo de su funcionamiento, simplemente se deja aquí, se va aireando para que el sistema se homogeneice bien, que tenga su cantidad de aire y también para que se vaya mezclando y en dos o tres días en época de verano, incluso en invierno, creo que está en una semana o así aproximadamente o menos, ya se consigue la degradación total de plaguicida. Bueno, este elemento que tenemos aquí es una membrana de ultrafiltración. Esto se utiliza para uno de los dos catalizadores que utilizamos para hacer la reacción. Pasa por aquí y después de ser utilizado, el agua se deriva a esta membrana y se recupera, se filtra y se recupera aquí el agua y se recupera todo el catalizador. O sea que en este proceso no se perdería producto, ni sería un producto añadido contaminante, sino que podría ser recuperable para volver. De hecho, se recupera para volver a utilizarse posteriormente.